Hola amigos de Latin American Meetings, mi nombre es Joseba López de Huecoechea, chef ejecutivo. Bienvenidos a la semana de Verostar Selección Cancún. El tema de la gastronomía, sobre todo a nivel de empresa, ha sido uno de los pilares más fuertes siempre. Nuestros clientes, además de querer que vengan a disfrutar del clima que tenemos aquí en Cancún y de pasarlo súper bien, pues también queremos que se vayan con una gran experiencia, que disfruten de la comida, que disfruten de nuestros bufets, de nuestros restaurantes, de los ambientes. Tenemos muchos que regresan, en parte por la gastronomía y eso a nosotros hace crecernos mucho. Los clientes con el tiempo cambian, el turismo está cambiando, ha cambiado mucho, más en los últimos tiempos. Y la gente quiere ver cosas diferentes, quiere salirse un poquito de lo tradicional, sin perder esa cocina de base. Es importante poder presentarles algo nuevo cada cierto tiempo. Ahora mismo estamos en el American Bistro, se basa en una comida casual, con un toque formal. No deja de ser un restaurante distendido, en el que pensamos que el detalle tiene mucho que ver. Estamos hablando de asados, ahumados, en hornos yosper, comidas ligeras, tenemos platos vegetarianos, pero siempre que esa comida pueda llegar a sorprender a nuestros clientes. Tenemos el stay house, quizás uno de los más populares del hotel, sabemos que una buena carne a la gente siempre le atrae. El japonés, otro de las estrellas que tenemos aquí. Tenemos el show de tepanyaki, el chef del japonés que cocina frente a los clientes. Tenemos un italiano, casi casi que de nueva reapertura, como decimos, hemos cambiado cartas, insumos. Tenemos platos muy tradicionales italianos y otros en los que hasta el mismo cliente italiano que Verne a visitarnos se pueda llegar a sorprender de lo que somos capaces de hacer. Honest Food es un programa basado principalmente en el producto local, súper importante. Para nosotros fue un reto adaptar todas nuestras programaciones y cartas y, sobre todo, la comida hecha en casa. Intentamos darle al cliente lo que se merece, que es honestidad, como dice la palabra, y que disfrute de las cosas que realmente sabemos hacer en casa, que es buena comida, buena cocina. Cancún es un lugar súper atractivo para grupos, congresos, convenciones y trabajamos mucho con grupos. Hemos dado buffets desde pequeños eventos hasta grandes grupos de 1.500, 1.800 personas.